Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Oigan, y quiero aprovechar porque el día de hoy, la que está de manteles largos, celebrando la vida, es la mismísima Lupita D'Alessio. ¡Felicidades, Lupita! Hoy es su cumpleaños, una extraordinaria cantante e intérprete mexicana que le dedica muchas canciones al amor, al desamor, y hoy está de cumpleaños. Y ustedes métanse, por favor, a mi Instagram, Angélica Palacios Real. Subí un video de Lupita D'Alessio en donde ella está en Cancún, está celebrando la vida, en donde ustedes recordarán que ella vivía en la Ciudad de México y decidió irse al nivel del mar en Cancún, que es un paraíso, porque dijo, voy a vivir tranquila en esta tercera etapa de mi vida. Ella está cumpliendo 66 años el día de hoy, y la verdad es que la vemos recuperada, la vemos bien, la vemos contenta, hace shows cuando ella considera que está en su plenitud para poder entregarse por completo al público, porque Lupita D'Alessio sí es una leona y es una leona que se crece en el escenario. Así es que felicidades, mi querida Lupita, que tengas una gran noche, todo este día de festejo. Sé que tu familia ha estado al pendiente de ti, tus nietos, tus hijos, te la pasas bomba. Felicidades, porque también ella, fíjense que ella también en estos últimos años, pues ha tenido un tema en que se le bajaba la presión y que estando al nivel del mar, pues ya se le equilibraba primero la presión. Y recordemos que todas estas enfermedades, todo parte de nuestra mala alimentación, la verdad. Seamos honestos, todos comemos re mal, y eso tenemos que cuidarlo si queremos vivir sanos en los próximos días, meses y años de nuestra vida. Entonces, Lupita D'Alessio, la verdad es que lo ha hecho, lo ha hecho bastante bien, y qué bueno que lo está celebrando con vida, que ahora recordemos que su hijo la recomienda a Bobo Producciones, Jorge D'Alessio, que con Matute también triunfa en la compañía de Ari Boroboy de OV7, que por cierto, OV7 ya sabemos que no están ahí. Y a Lupita, pues la están tratando súper bien. Es una cantante de altura, es una mujer, pues una mujer que no tiene pelos en la lengua. Les quiero contar que cuando yo trabajaba en Televisa, y que pues era una, la verdad es que las instalaciones de Televisa San Ángel era una verbena, porque en los pasillos veíamos a muchas celebridades. Ir a los foros porque estaban o grabando telenovela, o había un musical, y había mucha gente en movimiento desde los programas de otro rollo, y que estaba en familia con Chabelo, y estaban todos los foros de Televisa San Ángel ocupados porque se grababan telenovelas, porque estaban haciendo promocionales, y realmente veíamos un desfile muy, muy grande de celebridades. Y recuerdo perfecto que un día que La Leona Dormida fue a un programa de otro rollo justo con Adal Ramones, y estaba para otro rollo, y la señora no estaba de buen humor, la verdad. Y ella siempre como muy clara, ha sido como muy clara su comunicación con la prensa. Si ella decidía dar una entrevista, era la más cortés con la prensa. Hola muchachos, ¿cómo están? Y te contestaba, y te contestaba las preguntas. Pero también, si no le gustaba una pregunta, te señalaba y te decía, ¿son me preguntas? ¡Por favor! Y se daba la vuelta y se iba. Pero siempre, siempre, hasta el día de hoy es un trato directo. Pero ese día, estaba muy presionada por los tiempos, porque cuando se graban un programa de televisión, en vivo es puntualidad. La puntualidad es básica. ¿Por qué? Porque, pues, un programa en vivo, si es a las ocho de la noche, es a las ocho de la noche. Yo de Betuneo relampagueé. Nosotros, imagínense, tienes un invitado, y tú no vas a salir porque se le hizo tarde al invitado. No, tú tienes que salir al aire. Y entonces, la Leona Dormida venía con todo su equipo de trabajo, su representante, y ya iban al foro. También es imprudencia de uno, sinceramente, cuando hay cuatro o cinco reporteros que la queremos entrevistar en el pasillo, cuando ella ya va al foro. Y entonces, ella no dijo nada, se quedó callada. Y el manager es, ahorita no, ahorita no, a ver. Y realmente, las preguntas eran básicas, así de, bienvenida, qué bueno que estás en Televisa, vas ahorita al programa en vivo. Y la señora no emitió una sola palabra. Y su participación llegó, pues bueno, la esperamos a que terminara de cantar. Y también pidió que su chofer acercara el vehículo al foro para que no caminara tanto. Entonces, nos percatamos de que no quería hablar con la prensa. Y dijimos, ¿por qué? Había estado muy bien en el programa, fluyó en la entrevista, cantó sensacional, todo estaba ok, perfecto, todo en orden. Y entonces, pero había esa, esa, pues detrás de cámaras, los reporteros, los camarógrafos, los quienes la esperábamos, la veíamos extraña. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Algo pasa. Y sí, cuando sale ella del foro, nosotros todavía la abordamos para poderla entrevistar. Y claramente que dijo, ¡Que no entienden que no voy a dar entrevistas! ¡Ay! Entonces, así como que la leona rugió. fue así de, sí señora, se subió a la camioneta, cerró, se fue. ¿Por qué estaba enojada? Lo ignoramos. ¿Por qué? Pero yo creo que ella venía molesta desde que llegó. Fue muy educada, no nos dijo nada. Entra al foro, es una grande y es una profesional. Y hizo su presentación perfecta y todo. Y les digo que también nosotros somos bien imprudentes, lo tengo que reconocer. En ocasiones, pues también nosotros ahí cuestionamos. Pero, ojo, tampoco le hicimos una pregunta así, escambrosa, o la insultamos, o le dijimos algo que la fue a molestar. Nada que ver. Era, Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Apenas fue el buenas noches y volteo así de, ¡Ah! Que no entienden, que no les voy a dar la entrevista. ¡Ah! Yo agarré mi micrófono así y ya me quedé calladita. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.